En el campo del Machine Learning distinguimos dos grandes clases de tareas, las tareas supervisadas y las no supervisadas. En este vídeo explicaremos ambos tipos de tareas y qué las diferencia y además veremos un par de ejemplos prácticos que nos permitirán comprender mejor estas ideas. La gran diferencia entre ambas es que el aprendizaje supervisado se realiza sobre una verdad objetiva, es decir, sobre un problema del que tenemos conocimientos previos sobre cuáles deben ser los resultados de salida. Así se puede definir el aprendizaje supervisado como aquel que dada una muestra de los datos con los resultados esperados asociados aprende la función que mejor estima dicha relación. Cuando tenemos una muestra de datos junto con su variable objetivo asociada hablamos de dato etiquetado. Veamos un ejemplo práctico para entender esto. Si deseamos construir un modelo de clasificación según el color de ojos de las personas partiremos de miles de fotos de cara de distintas personas con su respectiva etiqueta de color asociada. Es decir, tendremos muchas fotos de gente con los ojos marrones que tendrán la etiqueta marrón, gente con los ojos verdes que tendrán la etiqueta verde, etc. El modelo deberá inferir a partir de estos ejemplos a qué partes de la cara debe prestar atención. En este caso bastante evidente, prestar atención a los ojos. Y a partir de ahí realizará una clasificación. Es decir, el modelo lo que recibe son 250 fotos con la etiqueta marrón, 250 fotos con la etiqueta verde y 250 fotos con la etiqueta azul, por ejemplo. Y lo que hace es empezar a explorar qué tienen en común todas las fotos de la etiqueta marrón, qué tienen en común todas las fotos de la etiqueta verde y así sucesivamente. Y si el modelo funciona y los datos están bien seleccionados, pues lo que hará es darse cuenta de que lo que tienen en común las fotos de la etiqueta azul que no tienen las fotos de la etiqueta marrón es el color de los ojos. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el problema de esto? Pues que obtener dato etiquetado suele ser complicado y costoso. Imagina tener a un equipo contratado únicamente para buscar y almacenar miles y miles de fotos de personas anotando su color de ojos. Es decir, viendo las fotos uno a una y diciendo este es verde, este es azul, este es marrón. Es algo totalmente desmesurado, lleva muchísimo tiempo y de hecho las empresas cuando necesitan esto normalmente es un proceso que subcontratan. Esto es lo que hace que el aprendizaje no supervisado cobre una gran relevancia. El aprendizaje no supervisado trabaja con datos no etiquetado, por lo que debe inferir estructuras naturales que se encuentran ocultas entre los datos. El aprendizaje no supervisado se suele usar principalmente en la exploración de datos para descubrir relaciones ocultas que pueden pasar desapercibidas a primera vista. Como por ejemplo, pues la distinción de distintos grupos de individuos no definidos en nuestra base de datos. Esto se suele llamar clustering. Partiendo de las fotos de personas del ejemplo anterior, el aprendizaje no supervisado podría crear grupos de personas similares. Por ejemplo, hombres jóvenes con los ojos claros o mujeres de mediana edad con el pelo castaño o otro tipo de grupos que se nos pueda ocurrir. Es importante comprender que ninguna técnica es mejor que la otra, simplemente tienen cometidos distintos. El aprendizaje supervisado nos permite enfocar muy bien el objetivo de la tarea y suele devolver resultados de mejor calidad, pero a cambio requiere dato etiquetado que como hemos visto es muy costoso de conseguir. El aprendizaje no supervisado permite descubrir relaciones no triviales entre variables y en general nos ayuda a comprender mejor los datos durante su exploración inicial. Para dejar bien clara la distinción entre ambos, compararemos dos ejemplos. Se trata de aprendizaje supervisado si tenemos una base de datos por ejemplo de un banco en la que existe una categoría sobre impago que tiene dos categorías, clientes solventes y clientes en impago. Entrenaremos un modelo que a partir de las características de los clientes y la etiqueta solvente impago sea capaz de extraer reglas que permitan, dadas las características de un nuevo cliente, inferir si será solvente o incurrirá en impago. Es decir, en la foto de la izquierda vemos que por ejemplo las estrellitas azules pueden ser los clientes solventes y los pentágonos rojos los clientes de impago. Entonces simplemente lo que buscamos es estimar con nuestro modelo esa línea que separa un tipo de cliente del otro y a partir de ahí cuando nos llegue un nuevo cliente al banco hacer una serie de preguntas por ejemplo tienes más préstamos abiertos, cuál es tu saldo medio en la cuenta y a partir de ellas poder decidir si es un cliente con mucha probabilidad de impago o un cliente con mucha probabilidad de solvencia. Por el contrario y en un problema totalmente distinto y no por ello menos interesante, si deseamos ver qué tipos de clientes en general tiene el banco usaremos un método no supervisado que podrá generar distintas categorías en la que los individuos tendrán una serie de características en común, por ejemplo clientes con x antigüedad, un cierto umbral de renta, un número de créditos concedidos o un número de créditos pagados. Una diferencia crucial es que en procesos supervisados resulta muy sencillo mirar cómo de bueno es el modelo, es decir como sabemos realmente la respuesta sabemos si es moroso o es un impago podemos ver en cuántos casos acierta, previo solvente y resolvente o es impago y no paga, pero esto no ocurre con el aprendizaje no supervisado por no estar construido sobre una verdad absoluta y sí que es verdad que es posible establecer métricas pero no tiene la misma fiabilidad ni interpretabilidad que las métricas usadas para el aprendizaje supervisado. Estos dos tipos de técnicas tanto el aprendizaje supervisado como el no supervisado se explorarán en gran medida a lo largo de este curso junto con las mejores métricas asociadas y sus ventajas y desventajas, es uno de los principales temas de este curso.